Jueces 15. Y aconteció que después de algún tiempo, en los días de la cosecha del trigo, Simpson visitó su asá con un cabrito. Y él dijo, déjame entrar a mi asá, a su habitación. Pero su padre no le permitió entrar. Y su padre dijo, en verdad, pensé que la odiabas intensamente, así que se la di a tu compañero. ¿No es su hermana menor mejor que ella? Por favor, llévala a ella en su lugar. Y Simpson les dijo, esta vez seré inocente respecto a los filisteos si les hago mal. Y Simpson fue y cazó trescientos zorras, tomó antorchas, las unió cola con cola y puso una antorcha entre cada par de colas. Y prendieron fuego a las antorchas. Y las enviaron a las mieses de los filisteos. Y quemaron tanto las mieses como las mieses, es decir, las viñas y los olivos. Y los filisteos dijeron, ¿quién hizo esto? Y ellos respondieron, Simpson, yerno del Timnita, porque le quitó su asa y se la dio a su compañero. Entonces los filisteos subieron y quemaron al fuego a ella y a su padre. Y Simpson les dijo, aunque hagáis esto, yo me vengaré de vosotros y después cesaré. Y los hirió en la cadera y en el muslo, con gran matanza. Y descendió y habitó en la hendidura de la peña de Itam. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Yaudá y se desplegaron contra Lequi. Y los hombres de Yaudá dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron, hemos subido para atar a Simpson y hacer con él lo mismo que él nos hizo a nosotros. Entonces, tres mil hombres de Yaudá descendieron a la hendidura de la roca de Itam y dijeron a Simpson, ¿no sabes que los filisteos son gobernantes sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les dijo, lo que ellos hicieron conmigo, así les hice yo. Y ellos le dijeron, hemos descendido para atarte y entregarte en manos de los filisteos. Y Simpson les dijo, juradme que vosotros mismos no caeréis sobre mí. Y ellos le hablaron diciendo, no, pero ciertamente te ataremos y te entregaremos en sus manos, pero ciertamente no te mataremos. Entonces lo ataron con dos cuerdas nuevas y lo sacaron de la peña. Cuando llegó a Lequi, los filisteos vinieron gritando a su encuentro. Y el Ruach de Yahuá vino poderosamente sobre él. Y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino que se quema al fuego, y las ataduras se soltaron de sus manos. Y encontró una quijada fresca de asno, y extendiendo su mano, la tomó e hirió con ella a mil hombres. Y Simpson dijo, con la quijada de un asno, un montón, dos montones, con la quijada de un asno he matado a mil hombres. Y aconteció que cuando terminó de hablar, arrojó la quijada de su mano y llamó a aquel lugar Ramat Lequi. Y tuvo mucha sed, y clamó a Yahuá, y dijo, tú has dado esta gran liberación por mano de tu siervo, y ahora he de morir de sed y caer en manos de los incircuncisos. Y Alahim abrió el hueco que hay en Lequi, y salió agua, y bebió. Y su espíritu volvió y revivió. Por eso llamó su nombre Enhackore, que está en Lequi hasta el día de hoy. Y reinó en Yisharal durante veinte años, en los días de los Filistín.